Yo también, pero Pipeline es de las que me da muchísimo respeto y la pelea que hay ahí para poderte hacer con una ola te lo hace casi imposible, muy difícil. Porque aparte tienes que estar pendiente de si alguien se tira adelante o… Sí, porque Pipeline aparte es, digamos, de todos los lugares del mundo, en la fecha concreta en la que van a hacer el campeonato y sobre todo en la zona que comprende entre noviembre y enero, digamos, que es cuando mejor rompe, está infestado de surfistas profesionales y la orilla es, para verlo, parece la entrega de los Oscars. O sea, es una hilera infinita de fotógrafos y de gente que está grabando. Entonces, la atención de un día bueno de Pipeline, la cantidad de testosterona que hay ahí es impresionante. Bueno, y presión por destacar y por que te patrocinen. Exacto. Es decir, que al final la presión del dinero también afecta, ¿no? Cada vez más grande, cada vez más… Por supuesto, sí, sí, sin duda. Entonces, es muy difícil hacerte con una buena ola de Pipeline. Antes hablabas de Sani García al principio. Sani para nosotros es la primera persona que hizo Pucas Internacional. Yo tenía una camiseta. Seguro. De pequeño. Sí. Y claro, Sani en la época, cuando venía aquí por primera vez, sin internet y en ese mundo que parece tan del pasado, joder, cruzabas con él por la calle y era alucinante, pero él se quedaba en nuestra casa. Yo aprendí inglés con él y de escucharle a ellos, ¿no? Porque yo era desde muy pequeñito que ya teníamos ese vínculo. Y me acuerdo yo con 16, 17 años que fuimos para su boda, nos invitó a Hawái y siendo él el rey de la zona en ese momento, me dijo, Adur, ¿quieres venir a Hawái? Estaba duro, Pipeline. Y me decía, ven conmigo y coges la que quieras. Yo me siento contigo y digo, esta es para él. Eso era un ticket en blanco para cogerte la ola de tu vida. Y en aquel momento le dije que no, porque estaba duro. Las olas estaban grandes. ¿Cómo de grande? Pues dos metros y medio o así. Era un Pipeline muy… ¿Pero qué edad tenías tú? Yo tenía 16 años, me acuerdo perfectamente. Y le dije que no. ¿Así de grande? Sí, en ese momento no estaba yo cómodo como para… Esto parece que es un campeonato antiguo entre… o no sé, una exhibición. Porque es Jerry López con Sani García en pipe. Sí. Este campeonato no sé de cuándo será, la verdad. Y Jerry López es… Que el Riff está muy cerca, ¿no? El Riff. Sí, sí, sí. Tiene cuevas y todo por abajo. Hay gente que ha… Bueno, de hecho, hay gente que ha muerto golpeada contra el Riff. Sí, sí. Es una zona peligrosa. Ahora te arrepientes. Ahora me arrepiento. Si me lo llega a decir con unos añitos más, me dice, ¿cómo? Vamos, o sea, vamos ya. Porque él de alguna forma es valedero, ¿no? O sea, él es de la zona de Macaja, que es la zona oeste de Oahu. Ha venido de una familia muy desestructurada y pasó de ser, pues eso, un niño pobre, básicamente, que empezó a destacar surfeando, a convertirse en campeón del mundo en el año 2000. Y si Sani, en el agua, en ese momento de tensión y todo, dice, ah, todo el mundo acepta. Porque ahí sí que existe esa especie de jerarquía, ¿no? De quién es el number one. Y si Sani, en el agua, en ese momento de tensión y todo, dice, ah, todo el mundo acepta.